Dentro de las 27 regionales que tiene el Ministerio de Educación Pública, la de Pérez Celedón es muy bien vista por parte de las autoridades en San José. El trabajo que se realiza deja un buen sabor, así lo comentó a TV Sur Canal 14, la asesora del Viceministerio Académico, Carla Tomás. Bueno, le puedo decir que Pérez Celedón es una dirección regional que siempre ha destacado por la calidad de sus procesos. Es una región con un gran compromiso de parte de los docentes que han tenido una formación, la primera formación bastante sólida, críticos y nos encanta que sean críticos, pero también comprometidos, como le digo. Entonces, es una región que sabemos que al apropiarse de esta transformación va a brillar y probablemente va a ser una de las regiones que podremos usar como referente en este proceso. Uno de los elementos que destacó la funcionaria es el gran deseo de hacer un trabajo diferente y de buena calidad por parte de los miembros que componen la regional educativa en el Valle del General. Yo creo que es precisamente ese compromiso que tiene la persona docente, esa claridad de que los procesos educativos transforman las vidas de las personas. Bueno, pues yo he tenido compañeros cuando en mi proceso formativo universitario, compañeros de Pérez Celedón y en mi proceso laboral también, y siempre se han destacado por querer hacer las cosas con calidad, ¿verdad?, por hacer las cosas de la mejor manera. Entonces, por eso es que creo que en esta etapa no va a ser diferente y esperamos lo mejor de Pérez Celedón. Los buenos resultados en pruebas nacionales es otro de los elementos que destacaron en las autoridades del MEP durante la última visita al Cantón en medio de la capacitación que se brindó a docentes y personal administrativo. Así es, pero es que eso es un resultado de ese trabajo comprometido y de esa calidad, ¿verdad?, de esa implicación de verdad de hacer las cosas de la mejor manera posible y con una fundamentación, una formación inicial sólida de parte de los docentes. Durante esta semana, Pérez Celedón fue la sede, por cierto, del taller de mediación transformadora de insumos para trabajar con docentes. ¡Gracias! ¡Gracias!